What the fuck on the night my frienders, como estamos señores, estamos aquí en Night of the Dead, capítulo, si no me equivoco, el 6 Creo que es el 6, o el 7, yo que sé Señores, el capítulo siguiente, vale, estamos en la preorda, la preorda 9, ¿no? ¿me equivoco? Sí, estamos en la preorda 9, vale, bueno, voy a mirarlo aquí En el último episodio fuimos al aeródromo, vale, y también fuimos al hospital, pero eso fue en vano Fuimos al aeródromo y nos dimos cuenta que no hacían falta componentes para hacer el... La torre, la mesa de telecomunicaciones, vale, obviamente yo ya he farmeado más o menos lo suficiente como para tenerlo casi todo Nos falta simplemente algo de cobre para poder castear fusibles, vale Entonces lo que voy a hacer, voy a cargar la partida, voy a hacerlo sin pensar, pero horda 9 efectivamente, capítulo creo que es el 6 en la serie Vale, voy a cargar el episodio, estamos ya a puntito, son las 23.11, a puntito de que comience la horda Llevamos dos capítulos con horda, vale, así que esta es la horda 9 la que vamos a vivir Empezamos con horda y luego nos ponemos a lo de las telecomunicaciones, vale, voy a ver si me da tiempo a buscar alguna... No, no me va a dar tiempo Digo alguna piedra para picar, pero que va Hay que ir a picar piedra Para luego hacer lo que falta para lo de la torre de comunicaciones O sea, la torre no, la mesa, vale He cambiado el OBS, espero que no falle, he cambiado algunas cositas del OBS para ver si va algo mejor el vídeo resultante Vale, he uradeado aquí estos dos cofres, que eso creo que no lo habéis visto, pero he uradeado estos dos cofres, vale El que tengo las armas, por así decirlo, y el que tengo la madera, vale La idea es uradearlos todos poco a poco Aquí tenemos pues esos espías, algunos animales, los cepos, si no me equivoco, si los cepos, los he rellenado todos, vale Tenemos 28 semillas, tenemos 14 He envuelto a plantar esto, vale Tenemos comida por un tubo, que ya va siendo hora de empezar a darle caña a las recetas Para ver qué mejora nos da, por cierto Vamos a comer algo Vale, tenemos aquí ya prácticamente todo, vale Lo que nos falta Vale, esto lo he hecho off stream, vale Pero básicamente hemos mejorado esto al tope Esto lo hice en directo, lo que no lo he hecho en el vídeo Lo que he mejorado ha sido ya pues lo que faltaba de por aquí, de sigilo creo que era Este o este, no me acuerdo Puede ser que fuera este Vale, y nos falta ya solamente la comida, vale También he mejorado este, nos falta ya nada más que este Y esto nos pide 202 papeles, vale Tenemos por ahí poquitas cosas, pero ahora con lo que venga la horda Más lo que luteemos en el camino a lo otro A lo del aeródromo, pues ya está Tenemos aquí, como veis, nos faltaba en el último piso un montón de cosas Y eso nos falta, la radio portátil, vale La radio portátil, si no me equivoco ¿El buffer lo tenemos? Vale, la radio portátil, el buffer, vale La radio portátil Se hace con Dos chips, todo eso lo tengo Lo que nos falta sería el cobre Y el buffer, lo mismo Chip, que ya tenemos, nos falta el cobre O sea que hay que pillar el cobre, vale No he probado a pelearme a puño, la verdad, todavía Pero bueno, eso lo haremos con usuarios Aquí faltan dos bolas Pero bueno, de momento aguanta Bueno, vamos a meterlas Que pollas Tornillo balista mejorado Esto lo dejamos por aquí El lanzallama creo que está cargado Igualmente ahora voy para allá y le meto Tenemos parra Esto no sirve para nada Vamos a probar la dinamita, ¿no? Vamos a probar la dinamita Voy a dejar aquí la rama Y nos vamos a llevar esto Para reparar, ¿vale? De hecho vamos a llevar bastante Y voy a meterle a eso combustible Me voy a llevar algo más Porque yo también tengo Yo también tengo combustible encima De hecho vamos a dejar que empiece ahora Ya está al puntito Vale, está casi full Yo no estoy jugando más fluido No sé por qué tira de procesador El juego más que de gráfica Pero es posible A ver, hemos mejorado también las mochilas ¿Vale? Un poquito Hemos subido un nivel la mochila Que está ahora mismo al 6 Esta está al 4 Esta está al 4, ¿vale? No sé por qué está aquí ¿Será por el arma? Así la munición, digamos De la recámara Vale Esto de momento Es lo más inútil que veo en el juego ahora mismo De todo lo que he puesto Porque no No veo Podríamos hacer una trampa Una trampa de estas de cortador No me va a dar tiempo yo creo Antes de que empiece la orden A ver, da igual La puedo poner sobre la marcha Pero Nos falta una máquina de esta Para esta hace falta Ya ves, cobre Nada, nada De monto cancelado Porque el cobre ahora mismo Lo necesitamos para La emisión Vamos a coger esto Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner aquí al 6 ¿Te imaginas que se me explota la mano? Estoy mirando lo VS A ver de reojo A ver si falla algo Parece que va bien de momento A ver Cómo sale el vídeo resultante Ya pido disculpas Ante mal Si está mal Bueno, bueno Que la catapulta Va a hacer todo el trabajo Aquí, ¿cómo está esto? Vamos a repararlo Este el cebo Que hace que los bichos Vayan ahí Coño Totalmente Tiene que tener aquí Una forma de subirse aquí ¿No? ¿No? Voy a usar el bate ahora Un bate me encanta Es que si me pongo a picar Y veo un zombie Me va a reventar A mi propia catapulta ¡Vamos! es la polla el lanzallamas tío es la polla el lanzallamas tú gasta bastante por qué ha perdado ese y ahora gira ahora que hay una bomba rara no sean muy lentes las hordas no estás más torpe que nunca las hordas tío no 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 es muy efectivo esto de la dinamita por lo menos en corta distancia es la polla tú te hace un par de lanzallamas y sabes bueno por aquí pone otro allí y tal y ya está y lo bueno del lanzallamas es que permite la catapulta permite la catapulta permite la catapulta de pillarlo sabes como como se quedan como quietos se digamos van teniendo como pequeños cooldowns no cooldowns sino ya sabes se stuns para mí que está demasiado roto esto ahora mismo estoy planteándome iniciar en breve otra cuando terminemos las telecomunicaciones iniciaremos otra serie pero en plan un poquito más hardcore o sea nivel más dificultad más elevada esto está siendo vaya ahora mismo desde que tenemos el desde que tenemos las trampas más o menos ya colocadas es verdad que el edificio vamos a decir que está roto porque ese edificio no se puede romper y no está pensado para eso está pensado para que tengas tu base porque esto no funciona tío si 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 que funciona había muchos bichos ahí o que va está yendo para allá por el cebo o estén no 2 m m não 2 2 2 2 2 3 2 4 2 Vamos a cargar la de esta que es la catapulta que van a venir los bichos importantes y va a estar descargada ¿sabes? ¡Oye! ¡Oye, papá! ¡No, tiene balas! ¡Joder, papá! ¡Joder, papá! Ahora uno ya, tío Y pongo la horda entera Yo sé que puede pareceros aburrida Porque es que me estoy esperando a ver cómo evoluciona Y quiero que lo veáis entero, ¿me entiendes? O sea, pues yo sé que hay gente que le gusta Ver los juegos un poquito más a fondo y tal Pero vaya, que yo ahora mismo La horda, no sé, he visto horda anteriormente Las waves iniciales Eran un poquito más fuertes en capítulos anteriores Lo habéis visto, ¿no? O sea, ¿cómo es que ha bajado? Hay un zombi que ha venido por ahí atrás, ¿vale? ¡Hostia! 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 Se ve mucho más bonito de aquí abajo Mira aquí por el cebo, ¿vale? Están ahí por el cebo Y como no pueden llegar al cebo, pues no lo revientan Hubiese sido un fallo si llega a poner el cebo arriba O sea, abajo Porque se lo cargan, ¿sabes? Pero ahí está bien pensado La horda ha sido de risa, vaya La horda ha sido de risa Está muy roto Las trampas, pienso que están muy rotas Mira que estoy en dificultad normal Sí que es verdad que al principio es difícil Bueno, difícil, a ver Supongo que es porque tengo una base muy rota Si no es que te la rompen Tienes que estar todo el rato reparando y tal Y entre reparación y reparación te pueden joder Bueno, lo que voy a hacer ahora es Voy a ponerme a farmear lo que me falta de cobre ¿Vale? Cuando ya tenga todo el cobre Porque no pillo cobre, ¿no? No, no pillo cobre Cuando ya tenga todo el cobre que necesito para craftear lo necesario Nos vamos ya directamente al aeródromo, ¿vale? Voy a craftear, ya te digo, el amplificador que era O la radio portátil y el buffer, ¿vale? O sea que una pausita y cuando tengo le damos, ¿vale? Bueno, señores Vamos a hacer el cuento, ¿vale? Ya he farmeado lo que necesitaba Vamos a hacer un recuento de lo que necesitamos para ir al aeródromo Necesitamos amplificador, que lo tenemos Necesitamos antena, que la tenemos Necesitamos auriculares, que los tenemos Necesitamos micrófono, que lo tenemos También tenemos dos Necesitamos lo del morse, que lo tenemos Necesitamos la radio portátil, que está aquí La tenemos Necesitamos la radio normal, que si no me equivoco Está aquí ¿Sí? Tenemos el buffer El móvil Y el equipo inalámbico, ¿no? El equipo inalámbico es este No, perdón El equipo inalámbico es este El móvil es este El buffer Buffer, buffer, buffer ¿Lo he hecho el buffer o no? Aquí está el buffer Yo creo que ya Yo creo que ya está todo, ¿no? Voy a soltar lo que necesitamos Vamos a ver Vamos a subir para arriba Esto a priori no Fusil a priori no Porque ya lo hemos crafteado Vamos a tener esto un poquito El plástico No, el plástico no, aquí El plástico va en el otro lado Aquí hierros Hierro, hierro, hierro Roca también Las piedras ponemos por aquí Esto también Caliza El cobre Vamos a poner el cobre aquí delante mismo Y la caliza Vale Esto por acá Aquí vamos a soltar No, aquí no Aquí Aquí atrás Lo que viene siendo plástico y tal Plástico Las telas Más plástico Más plástico por aquí Todo esto nos hace falta Podemos soltar si acaso Los papelitos Yo que sé Provisionalmente Aquí junto a estos Las hojas aquí La polvo Las manajas por acá Yo creo que nos vamos a ir ya Para el otro lado Sí Nos vamos a ir directamente Creo que no me falta nada Nos vamos a ir directamente Para el aeródromo ¿Vale? Seguramente Le debemos a grabar Cuando ya estamos allí ¿Vale? Una pausita señores En el aeródromo Seguimos Bueno señores Ya estamos por aquí ¿Vale? Ya estamos llegando Vamos a ver si hay suerte Y a ver que pasaciones Se supone que aquí acaba Lo que es el contenido Del juego a nivel historia ¿Vale? Que no es que sea el fuerte Del juego ¿Vale? Ya sabéis que esto es La supervivencia A las hordas Básicamente Y es capaz Ya sabemos que no nos vamos a escapar Si no ¿Cuál sería el sentido? Vale Vamos a limpiar esto un poquito Para ir a sorpresas Verdad Que máquina está hecho Están hechos Están hechos Unos máquinas Del escribe Ahora picaremos Esa piedra Me ha dado al lío ¿Vale? Suerte señores Eso es lo que necesito Creo que era aquí ¿No? Sí, era aquí Lo tenemos Todo De hecho Tenemos un micro De más Vamos a ver F Comunicate Va para largo Ha sido reparado Se tarda mucho ¿Por qué? ¿Porque va a venir una horda o qué? No estoy preparado No creo que hayan preparado Gran cosa ¿No? El escape tuvo éxito Vale Están trabajando En el tema ¿Vale? Atentos a los desarrolladores ¿Vale? Game by Min Jun Lee Jun Jun Ha Min Jun Lee Min Jun Lee Jun Jun Ha Bu Jong Jang Jen Hwang Min Jun Rin Ryu Jun Min Lee Tiago de los Santos Manía No me diréis que no tiene mérito Ojo Que el juego no ha acabado Que el juego simplemente Un poquito de lore Que le han metido Y te han puesto esto aquí Para darle un poquito de sentido Le han puesto aquí Un objetivo Pero que obviamente no acaba el juego Pero que obviamente no acaba el juego Por alguna cosa Para que quede más bonito Pero vuelvo a repetir El objetivo de este juego No es pasártelo Porque no es un juego que tenga una historia ¿Vale? Como tal Te ponen un lore Para que tenga cosas para hacer ¿Vale? Señores Hasta el siguiente vídeo Espero que os haya gustado ¡Chao!